En la telenovela Vivir de Amor en Avances, Rebeca busca al Brian luego que lo liberaran para armar otro plan contra Angeli el final. Pero ese plan es algo similar que Rebeca vivió hace mucho tiempo atrás cuando se la llevaron a ella y todo parece indicar que Rebeca planea lo mismo para que supuestamente Angeli viva lo mismo con la pérdida de su hijo. Por ese motivo Rebeca le compra un disfraz de payaso a alguien para engañar a Angeli cuando están en una fiesta y la dejan sola a ella con su hijo. Y Angeli y José Emilio comienzan a buscarlo pero no lo encuentran y hasta Adolfo sabe que Rebeca se lo llevó. Entonces se suben al coche al notar que Rebeca comenzó la huida y ahora ¿hasta dónde llevará Rebeca a José Emilio? Y después de tantos planes de Rebeca en que las cosas no han sido de vida o muerte parece de que ahora sí viene el trágico desenlace y qué ocurrirá al tratar de salvar al hijo de Angeli. Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.